Está acá el ex-regidor, a nuestro amigo Juan Ortiz. Como ven, él está acá y vamos a... Buenos días, ¿qué tal? Estamos con un ex-alumno del Colegio de Independencia Americana. Muchas gracias, amigo César, por esta entrevista. Bueno, estamos acá participando también como un ex-alumno del Colegio Nacional de Independencia Americana. Es que nos hemos hecho presentes en esta actividad que está haciendo la municipalidad en el hecho de deslizamiento del pavilón nacional. Bueno, para nosotros es una alegría haber encontrado amigos que están acá ejerciendo su actividad familiar, empresarial y otras más. El hecho de compartir con ellos que son ex-alumnos de este glorioso Colegio Nacional de Independencia Americana. En todo sitio, verdaderamente, hay muchísimos compañeros nuestros, ex-alumnos, que, bueno, se sienten muy contentos y se les exalta el corazón en escuchar solamente de que estamos de aniversario verdaderamente. Y eso es una alegría para nosotros. En la guerra con Chile, alumnos murieron dando la vida por el Perú, ¿no? Mira, tú sabes que han participado en la guerra Perú con Chile varios colegios, ¿no? Y uno de los colegios que participó activamente ha sido el Colegio de Independencia Americana, ¿no? A ese combate que se ha tenido acá cerca por La Joya, ¿no? Donde ha habido nuestros queridos amigos, alumnos del Colegio Nacional de Independencia Americana, donde había ahí un recuerdo, ¿no? De que en ese lugar habían participado, pues, alumnos del Colegio de Independencia Americana. En el tiempo que has estudiado, no había el colegio, tampoco había piscina, ni tampoco había toda la estructura antigua. Otro gobierno ha dicho y ha reformulado toda la infraestructura de la Independencia. Bueno, sí, este, he visitado y ahora verdaderamente se ha hecho una gran construcción, una gran infraestructura de este gran colegio, ¿no? Lo único que ha quedado de nuestro colegio es la parte que va a la Avenida Venezuela, ¿no? Donde muchos de nosotros a veces por querer ir a ver a nuestro equipo jugar con otros colegios, bueno, como decían, saltábamos ese muro, ¿no? Es lo único que ha quedado, pero a mí me alegra muchísimo que verdaderamente el gobierno haya invertido, ¿no? Y le dé mejor calidad, mejor infraestructura a nuestros alumnos, pues, que están estudiando en estos momentos en este colegio. Cerca más de 90 millones ha costado la infraestructura nueva. Pero en beneficio de lo que yo, yo creo que es para estudiar. Yo considero que es poquísimo porque se debería invertir muchísimo más en la educación de nuestro país, ¿no? Y eso debería de ser la bandera principal que nosotros tenemos que enarbolar, ¿no? Educar a nuestros hijos de una mejor forma para que de esa manera, pues, el Perú despegue. Ahora, respecto a ellos también, seguro que hay que reconocer muchos lugares de Arequipa, porque hay muchos que viven en el extranjero. Estaba viendo en el país, ¿no? Hay peruanos arequipeños que están estudiando ahí y se recuerdan. La mañana estaba justamente escuchando a uno por internet. Estaban saludando. Sí, mira, ahora que hemos participado el día de ayer en el desfile, nos hemos encontrado con varios compañeros exalumnos, y verdaderamente tomando conocimiento de muchos de ellos. Muchos de ellos están en el extranjero, pues, ¿no? Como profesionales que han sido acá, son médicos, otros son ingenieros y, bueno, están en otros países, pues, aportando, ¿no?, al desarrollo de ellos también. Y siempre se recuerdan, ¿no? Años en años, de vez en cuando vienen y nos visitan, pues, y nos reunimos con ellos. Por último, de repente, habría también que tomar en cuenta en los colegios que tengan acá, ¿no?, plegar esa copia a los alumnos, decirles, miren, esa independencia es un ejemplo de la región. Yo pienso que esa es una responsabilidad de los profesores que hoy están participando en la educación de nuestros alumnos de acá del distrito de Majes, ¿no?, inculcarles una identidad, ¿no?, de qué es lo que verdaderamente están haciendo y por qué están estudiando en esa institución, ¿no? Porque nosotros verdaderamente en su momento hemos recibido, pues, una inclusión de los profesores nos inculcaban, de una manera, ¿qué te digo?, identificarnos con nuestro colegio, ¿no?, participar activamente en ellos, ser un poco rebeldes, participar de repente un poco en política, ¿no?, en las acciones que hacía en ese momento el gobierno, pues, y siempre estábamos activos en eso, ¿no?, comprometidos siempre en el hecho de que el pueblo también tenía que recibir, pues, muchos mejores beneficios por parte del Estado. ¿No se recuerda usted la nota 11, que los chicos subieron al techo del muro del colegio, ¿no?, se amarraron el trapo de la cabeza y pelearon con la policía, ¿se acuerda? Sí, mira, ha habido muchos actos como esos, ¿no?, porque en nuestros tiempos, este, nosotros siempre hemos salido, pues, en el hecho de que participar, ¿no?, en protestas diversas, ¿no?, en nuestras promociones participábamos constantemente porque no estábamos de acuerdo con las políticas que hacía el gobierno en su momento. Muy bien, don Juan Ortiz, ex-regidor de Mágenes del Pedregal. Muchas gracias. Un a uno.